Música ¡Vamos! ¡Bua! ¡Bua! ¡Me comienza la fiesta! Ahora dile Oye loca Ven pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa' acá ¡Vamos! ¡Canta! Oye loca Ven pa' acá Oye loca Ven pa' acá ¡Dale! Esa es mi Y mi amor Y aunque quiera no vuelves vivir Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que tengo boca Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando te haces el amor Mamita Aquí hay chif Y yo veo que te pica Pa' que te complicas Yo lo hago a mi manera A mi me encantan las locuras Sin pena Todo el mundo con la lengua afuera De Miami y a Cuba Suda, suda Dale, suda Trae tu amiga Y no te pongas dura Ahora dile Oye loca Ven pa' acá Ven pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa' acá Canta Oye loca Ven pa' acá No Oye loca Ven pa' acá Sale Dime la verdad Dime la verdad En la noche En la noche cuando te haces el amor Mentiras y celos Deja eso con estas caras Que sepa amistades Por supuesto Por supuesto La vida de Armando es de verdad Por supuesto Y lo que habla se convierte en realidad Por supuesto No hay mentira Yo soy honesto Vivo directo Y aquí no hay cuento Mamita te enamoras por el momento Pero yo no lo siento Pero yo no lo siento Ahora dile Oye loca Ven pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa' acá No Oye loca Ven pa' acá Oye loca Ven pa' acá Sale ven, 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 ven. En mi mi amor En mi amor Y aunque quieras no voy de ti Y aunque quieras no voy Nunca encontrarás Tiene que te lo haga como yo Tiene que te lo haga como yo Dime la verdad, que yo te tengo loca Dime la verdad, soy el que te provoca Dime la verdad, dime la verdad En la noche cuando la se te aboto